El reconocimiento como buenas prácticas de trabajo social se conceden anualmente a aquellos proyectos, iniciativas, instituciones o entidades que en el ejercicio profesional han destacado por su calidad e interés para nuestra disciplina. Este año, por primera vez, tenemos aquí a todas y a todos los nominados y los vamos a desvelar la decisión del jurado en este momento. Yo desde el día que me lo dijeron, ahora es como estos presentadores de los Oscars de los Goyas, en el que dirían The Winner is, pero no, vamos a ir. Aparte, eso no me toca a mí, eso ya le toca a otro compañero, si no me equivoco. Estatuillas las tenemos. Son mejores, son más piteras, incluso las nuestras. En este 2022 son candidatas las siguientes buenas prácticas. Café con Historia de Cruz Roja Española en Huesca, Red Transfonteriza Sanitaria y Social de la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo de la Universidad de Zaragoza, y Prevención e Intervención ante diferentes formas de violencia de género de médicos de mundo de Aragón. Dentro vídeo. Cruz Roja Española en Huesca Esta actividad quiere acercar las vivencias de la población inmigrante y oscense con el fin de favorecer la comprensión de ambas perspectivas. Esto se realiza alrededor de un café, en un ambiente acogedor e íntimo que propicia la comunicación, el entendimiento mutuo y la comprensión respetuosa de las historias de vida. Médicos del mundo Aragón Esta buena práctica contempla acciones de atención, prevención y actuación ante formas de violencia de género que a menudo quedan invisibilizadas. Se aborda la mutilación genital femenina, los matrimonios forzados y la trata con fines de explotación sexual, de una manera integral, ya que en muchos casos son varias las violencias que atraviesan a una misma mujer migrante. Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo, Universidad de Zaragoza En un mundo globalizado, las cuestiones sanitarias y sociales no reconocen fronteras. Sin embargo, las diferencias de planteamientos, normativas o modo de asistencia pueden causar dificultades en el acompañamiento y las intervenciones, teniendo por ello una especial relevancia la colaboración transfronteriza pirenaica que a través de la investigación, desarrollo, innovación y formación, quieren minimizar estas diferencias. Entregan el premio, ahora es eso de Ande Wineris, a quien tenga que venir y dar la estatuilla. Entregan el premio, doña Verónica Villagrasa, directora general de Vivienda del Gobierno de Aragón y el vocal de la Junta, don Raúl Torres. Un aplauso, por favor. El jurado de los premios otorga el reconocimiento a las buenas prácticas en trabajo social a... Médicos del Mundo de Aragón Invitamos a subir, a recoger el premio a las trabajadoras sociales. Gracias. Hemos hecho tantas bromas con este momento que ahora no vamos a saber cómo vamos a hacer esto. Bueno, en primer lugar, muchas gracias al Colegio de Trabajo Social por este reconocimiento tan especial y a Cruz Roja en la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo por sus buenas prácticas y su buen hacer a lo largo de todos estos años. Esto que nosotras también hemos llamado los Oscar del Trabajo Social por esta ocurrencia de tenernos en ascoas y por la intriga hasta el último momento en saber cuál era la buena práctica elegida, nos ha dado para mucho tema a lo largo de estas semanas, con algunos memes y chistes incluidos, como por ejemplo si alguien se caería al subir las escaleras, que no ha pasado, si se nos engancharía el tacón del vestido de cola o la pamela que íbamos a llevar en la ceremonia de entrega o la cara que íbamos a poner cuando nos saliera nuestra candidatura como ganadora. Pero más aparte, este reconocimiento es en realidad algo muy importante para todas las personas que formamos parte de Médicos del Mundo. Un equipo multidisciplinar formado por profesionales contratadas, voluntariado y asociativo con diferentes perfiles, trabajo social, psicología, mediación intercultural, medicina, enfermería, matronas y otras profesionales con las que día a día trabajamos para contribuir a crear una sociedad más justa e igualitaria. Como equipo tenemos la suerte de haber podido crecer profesionalmente a la parte que han ido evolucionando los proyectos que Médicos del Mundo desarrolla en Aragón, abordando temáticas que por ser muy concretas nos han ayudado a especializarnos y centrar nuestros esfuerzos en trabajar para ser efectivo, el derecho a la salud para todas las poblaciones y atender diferentes formas de violencia contra la mujer que están social y culturalmente más invisibilizadas. Con estos objetivos hemos desarrollado a lo largo de los años la buena práctica que hoy se lleva este reconocimiento y que estamos seguras de que muchas de vosotras y vosotros ya conocéis, el trabajo en prevención e intervención ante diferentes formas de violencia de género, la mutilación genital femenina, los matrimonios forzados, la prostitución, la trata y la explotación sexual. La nueva ley conocida como ley del solo sí es sí, recién aprobada, incluye por fin todas ellas como formas de violencia sexual, pero hasta ahora no estaban calificadas jurídicamente dentro del paraguas de la violencia machista. Y por ello hemos tenido que trabajar con protocolos parciales o sin ellos, con problemas de acceso a recursos o la falta de los mismos y todo ello ha supuesto tener que realizar un camino más duro para hacer valer sus derechos como víctimas y luego como supervivientes. Trabajar la prevención y garantizar una buena atención integral que contribuya a la reparación de las violencias sufridas. Y es que estas violencias además suelen venir acompañadas de otras violencias machistas, abusos y agresiones sexuales, violencia dentro de la pareja, así como de otros tipos de violencia como son el racismo, la xenofobia, la porofobia y la LGTBIQ-fobia. Tenemos que reconocer humildemente que cuando empezamos a intervenir con mujeres supervivientes de mutilación, cuando llegaron a nosotras los primeros casos de matrimonios forzados o las primeras mujeres víctimas de prostitución y trata con fines de explotación sexual, nosotras poco sabíamos de la interrelación de estas violencias. Sin embargo, poco a poco hemos ido viendo como las diferentes formas de violencia mencionadas tenían el mismo denominador común, el patriarcado, y como además en muchos casos no se dan de manera aislada, sino que están relacionadas entre sí o se van interseccionando a lo largo de sus vidas. Durante el tiempo que llevamos trabajando específicamente en estas formas de violencia, hemos formado profesionales para potenciar la detección y atención de estos casos. Hemos trabajado con las comunidades afectadas para facilitar el acceso a la información, a los recursos y, en definitiva, para contribuir a su empoderamiento. También hemos trabajado para acercar estas realidades sociales a la ciudadanía y crear conciencia crítica frente a las violencias contra las mujeres y con titulares de obligaciones, realizando incidencia política y solicitando soluciones desde las instituciones. Por último, queremos destacar una pieza fundamental en este puzle humano, las mediadoras interculturales, que se han posicionado como referentes y han acompañado el camino para que muchas mujeres llegaran a los recursos y dieran pasos para salir de sus situaciones y decir no a la violencia de género en sus diferentes manifestaciones. Es de vital importancia que las mujeres víctimas encuentren referentes para convertirse en supervivientes y que la sociedad la reconozca y así recibir la reparación y justicia que merecen desde la perspectiva de los derechos humanos. Gracias de nuevo al Colegio de Trabajo Social por la defensa y promoción que hace de nuestra profesión. Y para terminar, queremos dedicar este reconocimiento a todas y cada una de las personas a las que hemos atendido, así como a los compañeros y compañeras que cada día se dejan la piel para hacer de este mundo un lugar donde de verdad se garanticen los derechos humanos de todas las personas. En una sociedad democrática igualitaria no cabe ninguna forma de violencia contra la mujer. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos